Tienes que grabar el móvil. Buen día, estamos en este momento con la Ministra de Educación Porteña, Soledad Acuña, porque, claro, un informe clave que tiene que ver con la posibilidad de terminar el secundario para aquellas personas que no lo hayan hecho. En este caso tiene que ver específicamente con un bachillerato en Ciencias Humanas. Bueno, contanos vos de qué se trata este programa. Es un programa que ya habíamos lanzado hace varios años, pero que tenía una serie de obstáculos. En primer lugar, las provincias nos tenían que dar el aval para que la gente pudiera cursar en cada uno de los lugares del país. Y esto, obviamente, hacía que las cuestiones políticas y las mezquindades dejara a mucha gente afuera. Lo segundo era que las sedes para rendir el examen tenían que ser presenciales, con lo cual, si en una provincia teníamos una sede, tenían que trasladarse para poder rendir y no podían avanzar. A partir de ahora, es 100% virtual. Es una plataforma con muchos desarrollos nuevos, donde van a poder tener clases sincrónicas, donde van a poder tener videollamadas con sus docentes. Es un programa de tres años con un título de Validez Nacional. Es un bachillerato con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, como bien dijiste. Y permite a todas las personas, no importa dónde vivan, que vayan llevando a su tiempo, con sus ritmos, cada una de las materias, también en función del punto de partida. Si tenían materias previas, si tienen que cursar mucho. Es una enorme oportunidad para que la Argentina vuelva a poner de pie la educación y le dé oportunidades a todos los argentinos y argentinas que hasta acá no pudieron hacerlo. Vale decir que es apto para todos. Una persona que vive en otra provincia puede también formar parte de este programa educativo de la ciudad. Exactamente. Para mayores de 18 años, el único requisito es que tengan ganas de progresar. Aprovecho que te tengo acá para llevarte al plano más electoral. Recién hablabas de la confirmación de tu precandidatura. ¿Cuáles son las propuestas que estás planteando? Mira, en principio nosotros tenemos una convicción que venimos trabajando en la ciudad desde hace muchos años, desde que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, de poner la ciudad como un espacio de desarrollo y progreso y modelo también para el resto de la Argentina, donde la educación, el esfuerzo, el trabajo son los ejes de desarrollo. Tengo experiencia de gestión desde el 2007 que asumió Mauricio, he transitado la ciudad, camino la ciudad, recorro y conozco las necesidades de cada uno de los porteños y nuestra intención es poder tener una oferta amplia para todos los porteños que puedan elegir a los mejores candidatos, siempre teniendo como eje que el PRO siga gobernando y gestionando la transformación de la ciudad y en un marco de un proyecto de equipo donde obviamente trabajamos para que Horacio Rodríguez Larreta sea el candidato a presidente. Recién justamente el jefe de Gobierno porteño mencionaba, entre algunas de las cosas por las cuales apoya también tu precandidatura, esto de haber mantenido las escuelas abiertas hace ya un tiempo. En ese sentido, ¿crees que te vas a poder enfrentar con otras situaciones, con otros signos políticos que son contrarios a la ciudad de Buenos Aires y cómo se trabaja en eso? Sí, más allá del hecho puntual que para nosotros fue trascendental, histórico y obviamente marcó un ritmo de vida también para la gente y los chicos de la ciudad sobre todo, lo importante es la vocación de hacer transformaciones, de dar las batallas que hay que dar, de no dar nada por sentado, que no nos den lo mismo las situaciones y tener las ganas y el coraje de poder dar esas discusiones de frente, pensando siempre en la necesidad de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires y eso es el foco quizás que hace énfasis Horacio cuando yo digo de la batalla por las escuelas abiertas, es el coraje y la valentía de dar las discusiones que hacen falta para transformar la realidad y ofrecer oportunidades de libertad para todos los porteños. Y hablándole ya directamente a los electores, no hay cuatro precandidatos en la ciudad de Buenos Aires que forman parte específicamente del PRO, ¿qué te diferencia? ¿Por qué le hablás también en este caso a los electores para que te apoyen? Más que las diferencias con el resto, porque a todos nos une una misma vocación de cuidado, de transformación de la ciudad, a todos nos unen los mismos valores de respeto por las instituciones, por el orden jurídico, por la propiedad privada, creo que lo que nos diferencia es la trayectoria de cada uno, la experiencia en particular y desde mi lugar lo que propongo es retomar el camino del trabajo, el camino del mérito, el camino del esfuerzo y los valores que nos hicieron grandes como Argentina y que en la ciudad nos han hecho crecer y desarrollarlos como hasta ahora. Ministra, gracias por hablar con nosotros. Ayer la escuchaban, entonces la palabra de la Ministra de Educación Portenia, Soledad Acuña. Muchas gracias Agustina, bueno, toda la información.